Buenas tardes amables televidentes del municipio de El Pital y quienes nos siguen a través de internet. Hoy domingo 22 de noviembre estamos aquí para presentarles la mejor información, las noticias de más importancia durante la semana están aquí en su programa Voz Confidencial a través de su canal 9. A continuación nuestros titulares. Comunidad víctima del conflicto en la nueva ruta, la vía para recibir la ayuda del Estado. Fue socializada por autoridades de la Unidad de Atención. Una captura por lesiones personales se presentó esta semana por acción de efectivos de la Policía Pital. El programa Más Familias en Acción realizó acto de rendición de cuentas de la vigencia 2015 con masiva participación. Co-Ofican sigue creciendo en beneficio con convenios muy favorables para sus asociados. Liga Comunitaria de Televidentes del Pital, correspondiendo a la Autoridad Nacional, debe ajustar prestación del servicio.